¡Ah! ¡Mira, que no se ve la comida! ¡No me pegues! ¡Pero! ¡Toma! ¡Pero no me peguen! ¡Que no tienes comida! ¡Qué tío! ¡Oye! ¡Que no! ¡Que no! ¡Toma la comida! ¡Que no me... ¡Que no! ¡Toma! ¡Tu cacharro ahí! ¡Ahí! ¡Que a mí no me cedes! ¡Oye! ¡Ay, cabrona! ¡Qué cabrona! ¡Toma, que ahora se lo voy a hacer yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué chica! ¡Ay, mi chica! ¡Ay, mi chica! ¡Ale, va! ¡Ay, tu chica! ¡Es que no la dan de comer! ¡No la dan de comer! ¡Qué cabrona! ¿Quién quiere que le ponga de comer? ¿Quién? ¡Hostia! ¡Qué no te... ¿Quién quiere que le ponga de comer? ¿Yo? ¿Te pongo? ¿Te pongo? ¿Sí? ¡Qué cabrona! ¿Cómo me he enganchado? ¡Ay, qué cabrona! ¡Ay, qué tía! ¿Esto puede llevar la vidión de primera? ¡Ay, qué cabrona! ¡Es que los animales! ¡No te quiero! ¡Que me has hecho daño! ¡Cabrita! ¡Ay, qué cabrona! ¡Ay! ¡Sidia! Gracias.